Este año continuamos con el convenio que habíamos firmado con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia que está orientado a la formación de derechos humanos en contexto de encierro. Especialmente este año lo que tratamos de trabajar es la idea esta del ejercicio de derechos en comunidad y en relación con otros. Porque por lo general ya nuestro sistema es un sistema centrado en lo individual. Los derechos, digamos, son reconocidos a los individuos, pero no se trabaja tanto en la formación. Advertíamos eso, el ejercicio de derechos en relación con los otros. Y que el ejercicio de derechos implica ejercerlos con los otros y en comunidad. Especialmente eso surge a partir que nosotros tenemos la posibilidad, y eso es lo interesante de este proyecto, de trabajar tanto con internos como con el personal del servicio penitenciario. O sea, estamos trabajando con todos los actores de esa institución. Y por allí, ¿cuál es la devolución que ellos realizan sobre estas actividades? La devolución es muy positiva, tanto de los internos como del personal. Ellos se quedan con una experiencia y con un conocimiento, que por lo menos en lo que expresan en los distintos escritos y en forma oral también, es altamente positiva. ¡Gracias!